En esta segunda parte con el eurodiputado Jordi Cañas, obviamente queremos hablar de todo esto que desató la presentación del informe final de la misión de la Unión Europea sobre lo que Maduro llama elecciones y el resto de la población dice que fue una farsa, incluso el mundo dice que es una farsa. Mi primer cuestionamiento es que en el informe hay una clara descripción de los abusos, que además ya estaban en el informe preliminar, lo discutimos en su momento, pero la representante, la jefe de la misión, dice que tenemos en Venezuela el CNE más plural en 20 años. ¿No es esa una inmensa contradicción? No, no, ya lo comentamos, Carla, cuando hablamos del informe preliminar. Yo fui el presidente de la delegación del Parlamento Europeo en las elecciones y te voy a decir que una parte de responsabilidad en el informe preliminar y en el final en cuanto a dejar claro algunas cosas técnicas. Entonces, la misión de observación electoral es una misión de observación técnica. Todo lo que se dice ahí son hechos fácticos. Hay poca interpretación o nula. No debería haber ningún tipo de interpretación política. ¿No es esa una interpretación? Fácticamente. No, es un hecho. Es que el CNE estaba compuesto exclusivamente por miembros afectos al régimen y en esta cuestión había uno que no lo era. Entonces, ¿eso es suficiente? No, no, en absoluto. Es que no dice eso. El informe, fíjate, ni siquiera habla de elecciones democráticas. Habla de elecciones con estándares internacionales, pero no democráticas. Y eso fue un tema que nosotros conseguimos que en el informe preliminar quedase claro. Es decir, unas elecciones no pueden ser democráticas cuando el contexto no es democrático. Es decir, en las dictaduras hay elecciones. O sea, la votación no es algo que garantice una democracia. Incluso una votación perfecta, sin fraude, no es una elección democrática. Es decir, ¿el fraude en las elecciones en Venezuela está en el día del voto? Pues principalmente no. El fraude está en un contexto antidemocrático de represión, de violación de derechos humanos, de detenciones arbitrarias, de desapariciones, de asesinatos, de persecución de la oposición, de secuestro de partidos políticos, de inhabilitación de candidatos, de falta de equidad en el acceso a los medios de comunicación, de falta de capacidad de recursos para financiar los partidos políticos en sus campañas, etc. Entonces, lo que hacen unas elecciones democráticas es el contexto. Si el contexto no es democrático, unas elecciones no pueden ser. Pero, ¿las elecciones en esta ocasión han sido fraudulentas? No. Y el ejemplo es Barinas. Fíjate, el ejemplo máximo de la indignidad del régimen, que es hacer repetir una votación para en la repetición ganar movilizando a los suyos, no lo ha conseguido. ¿Por qué? Porque en este caso el fraude... Mira, por ejemplo, había una cosa que el informe señala, señaló preliminarmente en el definitivo, el gerrymandering, que es adaptar las circunscripciones a los votos. Eso pasa en Estados Unidos, por ejemplo, y lo sabes. Es decir, en las elecciones norteamericanas hay muchas veces que... Pero, ¿cómo no va a ser una elección fraudulenta si, en el caso de Barinas, ellos inhabilitaron a dos de los candidatos que propuso la oposición? Sí, pero sí, total. Pero sí, eso no te lo discuto. Lo que te quiero decir es que se podía haber producido un fraude en el recuento del voto, en el voto, y ahí no se produjo. O sea, lo fraudulento está en el contexto en el que se produjeron las elecciones. ¿Esas elecciones son perfectas en cuanto al día electoral? No, no son perfectas. Yo, por ejemplo, estando allí vi cosas que a mí me sorprendían muchísimo, que es el despliegue de la Operación República, la de ver soldados armados al lado de los recintos de voto. Eso en las democracias no pasa. El informe dice cosas muy importantes. Hay que reformar el Poder Judicial. Si no hay reforma del Poder Judicial, es imposible que haya unas elecciones democráticas. Si la Contraloría no cesa de poder inhabilitar a candidatos, es imposible que haya unas elecciones democráticas. Todo eso está señalado en el informe. Hay, creo que, 21 o 23 recomendaciones. Pero es que lo importante del informe final, como en el informe preliminar, es las dos primeras páginas, donde deja muy claro que aunque haya habido avances, aunque el proceso electoral pueda seguir o pueda estar dentro de estándares internacionales, las elecciones no pueden ser democráticas, pero el contexto no es democrático. Y eso es muy importante, que una misión de observación electoral que tiene un rigor, que tú recuerdas cuando se anunció que iba a ir, todo el mundo pensaba que iba a blanquear al régimen, que esto iba a ser utilizado por el régimen. Y no ha sido así. No ha sido así. Pero ¿por qué negar, por ejemplo, que sí los expulsaron? ¿Que no les quisieron renovar la estadía en el momento en el que estaban allí? Y ¿por qué no reconocer que se supone que ese informe final debió haber sido leído en Venezuela? Y que nunca les respondieron, porque no los querían allí. No, porque no es verdad. No, porque no es verdad. Mira, no es verdad. Lo normal es que haya una cortesía. Pero una cosa es que algo sea cortés o haya cortesía. Y otra cosa es que tú tienes un plazo en el cual la misión se tiene que desarrollar. Y después, lo que ha pasado, y eso es cierto, si la misión duró lo que tenía que durar. Y otra cosa es que no hubiera habido... Sí, pero si no te responden, si es un poco lo que ha pasado con la presentación. Pero es que no les respondieron después que Maduro los llamó espías. Maduro los llamó espías. Sí, claro. Total. Bueno, pero ya, pero... Y te vuelvo a iniciar. Un poco al inicio. Tú recuerdas que decían, no, es que Maduro está encantado que vayan allí porque les van a hacer blanquear y les van a blanquear las elecciones. Y estando ahí nos llamó espías. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que no podía influir porque nadie estaba aceptando sus presiones y porque el informe iba a ser muy exacto y muy riguroso y, por lo tanto, muy duro. El informe no tenía por qué ser duro. Ha sido duro porque la realidad es dura. Es decir, porque la realidad, lo que ha hecho ha sido demostrar la verdad. ¿Qué pasa? Pues que no ha querido que vayamos ahí. Mira, yo recuerdo, yo llevo muchos años en política. Yo he estado en muchas ruedas de prensa, en pocas con tantos medios como en el día del informe preliminar. Titulares en el New York Times, en el Washington Post, página entera diciendo la importancia del informe, lo riguroso del informe. Estados Unidos, mira, yo tuve, hace dos semanas, me llamaron de la Secretaría de Estados Unidos. Yo creo que el informe ha sido muy importante porque el informe ha señalado la verdad y ha marcado que es aquello que tiene que corregirse para que las elecciones donde se va a decir el futuro de Venezuela, que son las presidenciales, de celebrarse, que espero que sí, tienen que corregir eso. Y si no, el resultado será fraudulento. Gracias, eurodiputado. Una vez más. Muchas gracias, Carla. El eurodiputado Jordi Cañas con nosotros. Con él les digo, chao mundo. Este programa fue presentado por Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza Gran Pollo te espera, con sabor a Venezuela Blue Island Investment Group Protección de capitales con altos rendimientos Next Offices, ubicada en Downtown Doral Primero eastích, la Monta corridor de Jordi Cañas conando en Centre Cr制ida Plan. Muchas gracias. Joven le siguegemón. ¡Bien esa noche! Un bid-se van de устройradora